Y de nuevo cuando me estaba quedando dormido Este, de nuevo se prende Me creen que mi papá no me saludó por mi cumpleaños Un grupo de Peruvian sin Umi Este es el real fantasma de la Peruvian Bueno, así que grabé un poco de los Bueno, el punto es que este día de acá Acá, si se ve en el video Yo cuento Que Resumidamente, si quieren ver ahí a por más largo Yo cuento que Que me... Que estábamos Bueno, yo estaba casi quedándome dormido O algo así, de repente ahí lo cuento mejor Pero el punto es que la tele se prende sola Déjalo, dice Anda, mira lo tú, pero es que es muy largo Y el punto es que la tele se prende sola Ese día Y estaba mi familiar acostado Acostada, era mi mamá Y entonces Yo busco Yo no quería que se despierten porque estaba con dolor todavía Entonces Busqué el control rápido Lo apagué Y digo, bueno Ya que me paré Voy a ir al baño Y cuando estaba orinando Se me viene a la mente Digo, ¿quién prendió el televisor? Si tuve que buscar yo Y ella tiene la pierna rota No pudo haberse parado Para prender el televisor Entonces eso se quedó como anécdota Y de hecho pasó exactamente A vísparas de Ya era mi cumpleaños Ya era mi cumpleaños de hecho En la madrugada de mi cumpleaños Y eso mismo me pasó En la última madrugada de mi cumpleaños Que yo estaba Estábamos Creo que eran ya Las 3 de la mañana 2 de la mañana Y yo estaba Tratando de dormir Porque tenía que salir temprano Al día siguiente Y me estaba viendo ahí Spider-Man en mi tele Mientras que me quedaba jato Estaba echado así También de Spider-Man Entonces estaba que me quedaba jato Ya cuando dije Ah, ya voy a apagar Apago la tele Y en No sé cuándo me habría tardado En que ya me estaba quedando jato 10 minutos nomás Así Y la tele se prende Y la huevada es que Cuando tú apagas la tele De tu O sea, estabas viendo un video Por ejemplo Y apagas la tele Cuando se prende Se vuelve a reproducir el video Y suena, huevón O sea, no es que ya solamente vi luz Sino que si escuché Estaba que me quedaba jato Fue tu viejo Dice Oye, me creen que mi Vivo no me saludó Por mi cumpleaños Pero le voy a poner No me saludó, huevón Hasta yo le mandé mensaje Mano Si te creo No, ya Pero sonó muy bajo esto, ¿no? Tengo que subirlo un poquito Ahí va, ahí va Y este Ya, entonces Estaba que me quedaba jato Y no seas pendejo Veo que O sea, aparte de que Bueno, está todo oscuro Con los ojos cerrados Cuando O sea, cierro los ojos Prende luz Y apagalo Vas a ver una diferencia Entonces yo Veo luz Con los ojos cerrados Suena muy estúpido Pero así pasa O sea Te das cuenta Cuando ves de día Y cuando ves de noche Con los ojos cerrados Esa es la diferencia Entre los ciegos Y nosotros Cuando estamos Con los ojos cerrados La huevada es que Siento Veo luz O no sé cómo decirlo Si tengo los ojos cerrados Y escucho Y ahí me asusté Me cagué Y dije Este, mami, ¿qué fue? No sé si Este, se me hizo raro Y Les escribí a los chicos Oye Eh Gente Se acaba de vender Mi televisor Espera, voy a ver exactamente Lo que les escribí Porque yo escribí en el grupo O le escribí a Valeria Directamente No, no me acuerdo Y después Porque eso ahí no acaba La huevada es que Yo apago el televisor En plan ya de Bueno Se habrá perdido solo O no sé Pues no Yo tenía la duda En ese rato, ¿verdad? Porque el control Yo lo dejé a un costado De mi cama Mi cama no es chiquita ¿Cuál es la que es Más grande que las dos Que las de dos plazas Pero más chiquita Que la más grande? ¿La king o la queen? No me acuerdo cuál era La mía no es la más grande La intermedia Pero pues Es lo suficientemente grande Como para yo estirarme Y no alcanzar los bordes No sé si me explico La queen Vale, vale Entonces yo tengo esa Entonces mi control Estaba ahí Y dije Bueno, capaz De repente Sin darme cuenta En algún momento Pese a que yo no sentí nada duro Eso será un poco enfermoso Un poco raro De repente lo toqué Y se prendió Bueno, justo, justo, justo Le di a ese botón Y justo de repente Se prendió Ya por probabilidad Entonces lo que hice Fue Muchas gracias a Frenzy Frank Por esa suscripción De segundo mes Papi Y se agradece Entonces dije Bueno, por probabilidad Le puede haber pasado Entonces agarré el control Apagué Y lo dejé con todo De mi celular Que estaba en la mesa de noche Que estaba cargando ahí Y este Eso se le llama estrategia A ver No me acuerdo No me acuerdo Con quién Ah, sí, sí Acá está Acá está Ya ves No asusten Esto ya fue la segunda Porque te lo digo Yo dejé el control aquí Y me Me eché de nuevo Estaba la tela apagada Me eché de nuevo A dormir Y de nuevo Cuando me estaba De nuevo quedando dormido Este De nuevo se prende Y fue una pendejada Yo ahí ya le dije En el grupo Gente Este No asusten Como que ya Estuvo buena la broma Pero ya no Porque yo creo Hay una aplicación Hay una aplicación Que te permite Controlar el televisor Pero creo que tiene que estar El televisor prendido Para recién Poder subir Y bajar el volumen Con eso Entonces yo sí le puse O sea Sí de Gente Una cosa Ah, no Esto es otra cosa Gente confirmen 230 Tómalo Déjalo Soñé que nos robaron Esto no Estaba Ahí está Estaba Que me quedaba Jato Y se prendió Sola la tele Eso es lo que sí Yo puse Mira con ese emoji Uy no enfócala Por que Con ese emoji Con ese TikTok ¿Qué hablo? Con ese ¿Cómo se llama eso? No me sale Con ese sticker ¿Cómo se va a prender Sola hoy? Dice Ya bueno La huevada es que Este Ya así después Estaba poniendo Sí Hasta la loca Le estaba poniendo El emote este De gatito ya Porque si estaba Ya asustado Estaba ya ese gatito Así de Por favor No seas pendejo Serio P Le pongo No son ustedes Tama La voy a conectar La TV A ver El nombre Oe Inbeci ¿Qué pasó? Ah ya Pero no tiene nada de malo Eso Sí hemos dicho Yo sí he dicho Que tenemos un Un grupo de Peruvian Sin Umi Yo le he dicho No tiene nada de malo Yo le he dicho A Umi Tenemos un grupo De Peruvian Sin ti Porque por lo que Vimos acá De hecho ahora Deberíamos eliminar A Rin En lo que lo pienso Pero no tiene nada de malo La gente se cree Que ya se pelearon Dice Sí Está bien Pero no Para que hablen De nosotros No Entonces Si ya fue como Que pasó una vez Si se pasaron Dependejos Pero ya dos O sea ya no es como que Ahora si estoy 100% seguro Que ya ni Ni de casualidad Toqué el control Y mucho menos El de prender No sé ya Ahí cuando se prendió Dije ya no lo voy a apagar El fantasma quiere Que esté prendido Por algo O sea no le voy a dar la contra Entonces lo único que hice Fue mutearlo Y me quedé jato Y ya por suerte dije Ah cuando me desperté Dije a ver Seguirá prendido Capaz ya por joder Lo apagó No pues sí se quedó prendido Pero si era como Había fantasma No no sé que habrá pasado La verdad O de repente sí A ver Valera me recontra Super juró Por su vida Que no fue ella Y yo Que yo recuerde Las aplicaciones Para controlar el televisor Tienen que estar prendida El televisor Para que recién este Las teles fallan Dice Sí 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 Todo O sea Eso es verdad La huevada es Justo justo falló A vísperas de mi cumpleaños Como la vez pasada Bueno la vez pasada Hace como dos años No sé Me hizo curioso Que iré a contarlo Bueno ya que estamos acá En una reunión De puros sapos Después de eso Nos despertamos Nos fuimos este Este es el real El fantasma de la Peruvia Mano Mi tío se murió de eso En serio No y después salimos Y estábamos Fuimos todos mis amigos O sea que solamente fue Valeria Y Anthony Craft Y bueno Y mis amigos De que viven por allá Nos fuimos todos A Bueno subí stories De hecho de eso Subí stories De lo que estuvimos haciendo Aunque no lo crean Y de hecho Creo que Valeria Tiene un video de eso Que es algo que tienen que En algún momento mostrar Porque Es algo que no volverá a pasar En muchos años Aunque no lo crean Yo jugué fútbol Gente Estuve jugando fútbol El día de mi cumpleaños Aunque De hecho no sé por qué Estuvimos tanto de deporte Ese día O sea Estuvimos jugando Vole Que hasta cierto punto Vole no es tan Cansado Por así decirlo O sea Vole Te mueves un cuadradito Y vas tirando la pelota Pero ya fútbol Es como No sé cómo Encima estábamos medio borrachos Ya estábamos un poco picados Porque estuvimos jugando Primero billar Y era como Ah si fallabas Era shot O cosas así Incluso después Después de eso Nos metimos a la piscina Incluso Pero bueno Primero el fútbol No sé cuánto duró El partido Más de 15 minutos No duró Estoy totalmente seguro Porque todos Mis amigos Bueno Sí todos mis amigos Están hechos mierda O sea Yo estaba Con el corazón Acá Y tipo Ya al punto del infarto Mis amigos Estaban peor que yo O sea No sé cómo Si yo soy Estribil Para los sentados Todo el día Y bueno Al final No acabamos el partido Fue Pendejo No era nada Si fue 10 minutos Quedamos 2-2 O sea Solo lo único que se Que quedamos en empate Y valería que algún pedacito De esa parte También era Empezaba anochecer Y era como Que ya no sé Ya no sabía Quien le estaba dando pase Y encima Tiene todo el pelo así Literalmente Me estaba corriendo Y entonces El pelo así Era de noche Y encima no había Nada O sea No veía No veía Quien le estaba dando pase Entonces sí Pedí una gorra Después ya Como que Pésame una gorra Y me la voy a poner Para todo para atrás Muchas gracias Wasly Por el tercer mes Papi Se agradece Te falta ser egoísta ¿Por qué? ¿Qué pasó? Papi Un favor Le mandas un saludo A los papunutrias Claro que sí A los papunutrias ¿Cómo están? Espero que Conserven Papunutrias Para Para desafío 3 Porque yo creo que es lo que aportó bastante A desafío 2 Aunque hubo uno que me mandó a la verga Este Pero los demás No me tío Me caen bien todos Van a tapar esa frente No Está bien así nomás Basta Sofre en town Gracias No Y bueno Después sí nos metimos a la piscina Y estábamos haciendo Juegos en la piscina Que era en plan Ya Agarra la pelota El primero que llegue Este O bueno El primero que O sea Aguantando la respiración El primero que salga Toma shot Estuvimos así un rato en la piscina Y era Te digo A las 10 de la noche Ya vino otro cholo Puta madre Se multiplican Era las 10 de la noche Y estábamos No sé cómo No teníamos frío Yo creo que de punta de alcohol No teníamos frío El que se moja pierde Sí El que se moja shot Era Cada gota shot Un shot Muchas gracias Maxer Por regalar la suscripción A mi Este ¿Por qué no me sale? A quien le regaló la sub Me sale solamente Maxer dio una sub A quien se la dio A quien se la dio Bueno Muchas gracias Buenas Darig Ya aprendí a cómo quitar la sub Automática Pero igual Me contó La de este mes Me haces Refound Gracias Teton Dice Akira No Tú tienes plata No molestes Si fuera una persona Necesitada Ahí sí Bueno Así te hago Refound Pero tienes plata De hecho más bien Tierra ¿Qué haces Tierra 1? Tierra 3 Ahí sí Recién quejate Pero bueno Entonces ya Así estuvimos Así ya de Jugando en la piscina A shots La verdad que me divertí Estuvo piola Encima Ah verdad Gente Encima El hotel Casi casi Que nos salió Bueno casi A mí me salió gratis A los chicos también Pero porque somos Influencers Y era porque Supuestamente íbamos a hacer Una story Arrobando al hotel Y me olvidé Así que bueno Ahora ya que estamos acá Pues sí quería decirles Que si quieren ir a Canta En Perú Y quieren un hotel Baratito allá Este Pues el hotel Mangomarca Sí, sí El hotel Mangomarca Es una Es tu opción Será Música Tengo música aquí De publicidad Me tengo Nada Amir